esta semana vamos vamos a la alcaldía con francis jorge vamos por una ciudad para ti con una nueva gobernanza nosotros vamos vamos además de educar en el tema los residuos apostar por la industria del reciclaje hacer abono orgánico y la reutilización ya este juego cambió vamos con fabio y reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz